Hermanita, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hermanita, ¿me podría decir su nombre, por favor? Sí, me llamo Raquel Pulido. Hermanita, Raquel, ¿me podría decir el nombre de la iglesia en que se congrega? La iglesia es LPF de La Puente, California. ¿Y el nombre de su pastor es su pastora? Se llama Johnny James Albedaca. Saludos al pastor. Hermanita, ¿me podría decir dónde nos encontramos en este momento? Estamos en la oficina del pastor Guillermo Leyes. Amén. Cuéntame una cosa, hermana. ¿Por qué vino con nosotros la primera vez? Porque estaba muy endeudada y no sabía, nomás tenía la alternativa en ese momento de declararme en bancarrota. Wow. ¿Cuándo comenzó con nosotros, hermana? Creo que fue en los principios de octubre. Amén. ¿Qué fecha estamos corrientemente, hermanita? ¿Perdón? ¿Qué fecha estamos corrientemente? Estamos en diciembre. Amén. Cuéntame algo, hermana. Desde que comenzó el proceso de reestructuración de crédito, ¿qué hemos podido hacer por usted? Me han quitado ocho cuentas de mis deudas que tengo de once. Wow. ¿Usted las ha visto? Sí. Dígame una cosa, hermana. Los documentos de los cuales dicen que las cuentas son borradas, ¿quién los recibe? Los recibo yo. ¿Y cómo los tengo yo ahorita? ¿Quién me los trae a mí? Yo se los traigo. Amén. Cuéntame algo, hermana. ¿Está contenta? Sí, sí, porque estoy a punto de casarme y necesitaba yo tener mis cuentas limpias y gracias a Dios y a la ayuda de ustedes he podido llegar a un paso mejor. Hermana, las cuentas que usted dice que se las han removido, ¿han tenido balance? Ahorita no las tienen. ¿Pero tenían balance? Sí, tenían una fuerte cantidad. ¿Usted vio que estaban removidas o solamente yo se lo dije? No, yo las vi, yo las abrí cuando vine, me había, el papel decía que estaban sin balance, pero no estaba muy segura si era de verdad o, las traje para confirmar con ustedes. ¿Y le dicen que están borradas? Sí. ¿Nos recomienda, hermana? Absolutamente que sí. ¿Algún mensaje para los hermanitos que nos están escuchando o viendo en este momento? Para esos hermanos que se sienten que no tienen una salida, yo me sentí así también, pero gracias a Dios tuve alguien que me recomendó a ustedes y yo dudaba, la mera verdad. Estaba dudando desde el principio, mi persona carnal, yo creo, y ahora veo que es verdad, ustedes sí nos pueden ayudar y nos pueden ayudar a tener una nueva vida. Amén, hermana. Muchísimas gracias por su testimonio. A todos los hermanitos que nos están escuchando en este momento, el teléfono de nuestras oficinas es el 1-866-808-4747. Se los repito una vez más, es el 1-866-808-4747. Hermita, muchas gracias por tu testimonio y que el Señor nos la bendiga. Gracias a ustedes.